Bueno, la situación de Haití, ayer no pudimos conversar, tenemos un programa muy cargado, no pudimos mencionar lo que dijo el viceministro cuando estuvo visitando Haití con relación a el apoyo que van a dar los Estados Unidos a la policía, los 60 vehículos de los cuales se han entregado 19 protección, uniformes, herramientas para que la policía pueda enfrentar las bandas, pero en el día de hoy ya ellos dijeron claramente que no va a haber una intervención de los Estados Unidos ni de la comunidad internacional, eso ya lo veíamos, lo olíamos, lo podíamos predecir y es una desgracia porque ese país ha quedado literalmente en manos de las bandas. Estados Unidos en el día de hoy advirtió a sus ciudadanos que salieran ya de Haití, que se prevé que pueda haber cancelación de vuelos, todavía hay vuelos comerciales, pero van a dejar de volar las líneas aéreas, lo que es normal, no es un país que ofrezca ningún tipo de seguridad para los visitantes. Entonces los norteamericanos, además de informar que puede haber problemas con el tránsito, tanto privado, o sea el transporte público como privado, la inseguridad por la falta de combustible, la falta de atención médica y la limitación con las telecomunicaciones, les advirtió a sus ciudadanos norteamericanos que si no salen de Haití rápido puede ser que ellos no puedan sacarlos una vez los vuelos ya no estén haciendo sus operaciones hacia Haití. Es grave la situación. También puede ser un doble mensaje, o sea, no vamos a poder sacarlos, pero puede ser también que están advirtiendo que ellos van a entrar. No, 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 ellos fueron muy claros en eso. Fueron bastante rectos en eso. Muy claros en eso, no creo, mira, tú sabes lo que eso implicaría para el gobierno norteamericano frente al público, frente a los norteamericanos. Pero recuerden que ellos tienen a sus misioneros ahí todavía secuestrados. Sí, pero por 17 personas. Son 17 vidas. Es más fácil que hicieran un rescate a una intervención militar. Sí, una intervención militar no se va a dar en Haití, no la debemos esperar nosotros, es un problema que tienen que resolver los haitianos, así como dijo él en esa visita, tienen que resolverlo ellos. Pero ellos sabemos que no lo van a resolver. Ya ese país quedó en manos de las bandas y Barbecue es el que tiene mayor control y están las bandas de él enfrentadas a los 400 magozos y ahí hay situaciones críticas. En el día de hoy hubo un secuestro de un vehículo con 50 personas, algunas de las cuales fueron liberadas, pero quedan otras y han habido tantos, más de 700 secuestros en los últimos tiempos. La situación es muy difícil. Y no podemos perder de vista que los niveles de vacunación en Haití son mínimos. Y lo que se prevé es lo peor. Lo peor que es que la gente empiece a salir, como decimos en buen dominicano, desgaritados de ahí. Porque si no tienen comida, si no tienen atenciones médicas, si no tienen transporte, si no pueden trabajar, si no pueden vivir, van a empezar a migrar y van a ir migrando hacia dónde, hacia la frontera. Y aquí, entonces, encontrarnos con una situación sumamente difícil. Es una lástima que la comunidad internacional nos haya dejado a nosotros con este problema. El martes que viene vamos a hacer una mesa. Yo incluso el lunes voy a ir a Dajabón, voy a ir a la frontera. Ahora, sabemos que en este momento está todo en calma, pero vamos a ir a ver. Todavía. Todo en calma, todavía. Exacto, todavía. En el día de hoy, de hecho, hubo una denuncia. CIN estaba diciendo que algunas mujeres embarazadas que fueron a clínicas fueron deportadas. La situación se va a poner tensa entre los dos países, mucho más de lo que ya está. ¿Y ustedes tienen un tema? Sí, un tema que es un poco larguito. El senador por la provincia María Trindad Sánchez está en serios problemas. Alexis Victoria Yev, que sabemos que es un farmacéutico que tiene muchos años en ese negocio. Y ahora se le acusa de haber obtenido 14 contratos durante su periodo como senador. O sea, él no asistió el martes a la sesión en el Senado luego de que la Dirección General de Compras y Contrataciones comprobara que él sí fue beneficiado con más de 1.7 millones de pesos luego de asumir la senadoría. De acuerdo al informe de la Dirección General de Compras y Contrataciones al senador, a su empresa Dronena S.A. se ha beneficiado con 14 contratos por un valor total de 1.7 millones de pesos. Y él había dicho que si le comprobaban eso luego del reportaje de Alicia Ortega, que fue quien hizo la denuncia inicial, él renunciaría a su curul. Ahora alega que fueron compras menores que se le adjudicaron y que eso no se hace a través del proceso normal de licitaciones públicas. Yo lo que no entiendo es como una persona que tiene dinero, que tiene beneficios y contratos, que no necesita a ningún partido que los secunde y no necesita una posición pública para poder obtener estos contratos, que no debe obtenerlos. ¿Se lanza un puesto público, un cargo político? ¿Para qué? Mira, él no mencionó algo que es todavía peor, pero antes de mencionar eso, lo de Dronena, llama la atención, porque Dronena es una compañía cuyo principal accionista es otra empresa, otra compañía que está en las Islas Vírgenes. Es AC Capital Investors, que está en las Islas Vírgenes británicas, en donde el senador tiene la totalidad de las acciones. O sea, si tú ves a Dronena, tú dices, bueno, ahí no está el senador, está quien tiene la mayor parte de las acciones, es AC Capital, pero AC Capital es la principal accionista y él es quien tiene la mayor parte de las acciones. Y esa empresa, esa compañía está en las Islas Vírgenes británicas. Entonces, ¿qué pasa? Eso también está mal, o sea, uno no se explica cómo hacen este tipo de cosas porque ya se supone que vamos a estar en el gobierno. Y luego está la otra, porque 1.7 millones tú dirías, bueno, son compras menores. Sí, eso también es hacer negocio con el gobierno, eso es ser suplidor del Estado y eso es lo que usted no podía hacer, señor senador, y usted lo sabía. Pero también lo sabían las empresas que compraban, Senasa y todos los demás, y él mismo dijo que había puesto esas empresas en su declaración de bienes. Ahora hay otra que es la que preocupa porque esa ha ganado licitaciones por valor de cuatrocientos y pico de millones de pesos y en esa empresa no aparece él ni como accionista ni como gerente, pero estuvo como accionista hasta finales de 2019. Vende esta empresa a otra, a otra persona, pero se queda como gerente, administrador, firmador de cheques, etcétera, representante legal en todo, representante en general, administrador y gerente. Como que si yo vendo todas las acciones a una persona y yo me quedo como, y la otra persona no figura y soy yo quien tengo el control en esta empresa de todo esto, eso es muy raro porque yo no tengo la necesidad. Si yo vendo esta empresa y luego justo en mayo en las elecciones el hombre deja de ser gerente y el mismo día de las elecciones se pone a otra persona. Pero hay que tomar en cuenta que todo ciudadano, aunque sean empresarios, tienen derecho a votar y a ser votados. Hasta ahí está mostrado, aunque sea un periodista, sea un empresario, aquí lo que nos tenemos que dar cuenta es que el sistema está fracturado, porque si él lo puso en su declaración patrimonial, compras y contrataciones desde ese momento debió de haber detectado, debió de haberle puesto una bandera encima a esas empresas para que no pudiesen, no les pudiesen solicitar contratos. Aquí el problema es, ok, esto salió por una investigación periodística, pero a mí lo que me preocupa más que eso es pensar en todos los demás diputados, senadores, alcaldes, que quizás están haciendo negocio con el Estado, con sus empresas, porque no los han detectado. Pero nunca la dirección de contrataciones públicas había hecho el trabajo que en este último año se ha hecho. Más de doscientos y pico de funcionarios han sido retirados sus registros y sus negociaciones con el Estado. Ellos ya han enviado el anteproyecto de ley, aquí nosotros hemos entrevistado a Carlos Pimentel y habló la última vez de ese anteproyecto de ley porque necesita una variación la ley de contrataciones públicas, la dirección general, para poder ser más efectivos. Esto no es fácil a veces, mira cómo es, una empresa que está en Islas Vírgenes es la otra. Y la última empresa que es la que ellos todavía siguen investigando, porque eso sí es delicado, y el mismo senador ni siquiera las menciona cuando habla de que todo lo que él había comprado, vendido eran un millón punto siete. Él no habla de esos cuatrocientos y pico de millones en esa empresa que era de él hasta el otro día y en donde después que él vende acciones se queda como, tú lo viste, tú leíste todos esos datos, esa es la que ellos están investigando y eso sí que sería delicado. Pero ahora él perdió... Porque eso es un tejemaneje para yo seguir de alguna forma ganando dinero con el Estado. Ahora él perdió lo más por lo menos porque sus empresas fueron inhabilitadas del portal transaccional de compras y contrataciones y podrían ser inhabilitadas de por vida, aún él no ocupe ya el curul de senador. Si se sabe que lo hace. Si se le comprueba de lo que se le acusa. Vamos ahora con Anderson Humor que nos tiene un poco más del caso Antipulpo que se calentó también. Adelante. Mucho.